Ha sido unida y vuelta constante en su historia. En otra época, parte del Imperio Español, después, o del Virreinato de Nueva España, después parte del Imperio Mexicano, recordamos que Agustín I Iturbide, un general español, independiza México, pero después Texas, por distintas expresiones, se independiza y queda convertido en el estado de la estrella solitaria. De hecho, tiene los tres colores, blanco, rojo y azul, y una sola estrella. Y de hecho, históricamente, siempre logró que la bandera de los Estados Unidos y la de Texas estuvieran siempre a la misma altura. De hecho, el haber sido un estado independiente le ha llevado a tener un orgullo nacional muy grande. Si existiera un estado independiente, sería una de las cinco o seis, o por lo menos estaría entre las diez potencias económicas mundiales. Hay un problema de inmigración que a los texanos no les gusta. Y a Greg Abbott, o al gobernador Abbott, tampoco. Algunos se preguntan, ¿son las necesidades económicas que movilizan a tantas personas a buscar otros rumbos? ¿O hay intenciones o hay organizaciones que las fogonean? De todas maneras, sea lo que fuere, una solución que los norteamericanos, y sobre todo, los demócratas, no pudieron lograr. Se suponía que Kamala Harris estaba a cargo del tema de la inmigración. Nunca se preocupó. Fue a Guatemala y le dijo solamente, don't come, no vengas. Pero a partir de ahí, absolutamente nada. Uno de los tantos problemas que tiene la administración Biden, la inmigración ilegal, el problema en Gaza, el problema de Ucrania, Taiwán con China, ahora el más rojo. Y se acercan las elecciones. Pero salieron los texanos a decir, ¿a usted para eso? Porque nosotros no vamos a quitar las boyas, ni los alambres de púas, ni de nada. Y si llega a haber algún problema, nosotros tampoco vamos a tenerlo en declarar la independencia de los Estados Unidos. Otra guerra de secesión, lo vemos en este informe. El Estado de Texas y el gobierno federal de Estados Unidos se convirtieron en las partes de una escalada de tensiones en la frontera con México por la diferente política migratoria aplicada por autoridades estatales republicanas y federales demócratas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, defendió el derecho de su Estado a defender sus fronteras de la invasión, que supone la inmigración ilegal, mediante la Guardia Nacional de Texas y el personal del Departamento de Seguridad Pública de ese Estado. Además, acusó a Joe Biden, el presidente, de que en lugar de procesar a los inmigrantes por el delito federal de entrada ilegal, ha enviado a sus abogados a los tribunales federales para demandar a Texas por tomar medidas para asegurar la frontera. Según el gobernador, la negativa ilegal de Biden de proteger a los Estados ha infligido un daño sin precedentes al pueblo en todo Estados Unidos. La posición de Texas ha sido apoyada de momento por los gobernadores de 25 Estados. El enfrentamiento comenzó cuando Joe Biden llegó al poder, quien empezó a suavizar su postura sobre los migrantes irregulares que se amontonaron en la frontera entre Estados Unidos y México y paralizó la construcción de una valla fronteriza promovida por el expresidente Donald Trump. Entonces, las autoridades estatales encabezadas por el republicano Abbott empezaron a tomar medidas unilateralmente para frenar el flujo de miles de migrantes. Por su parte, el expresidente Donald Trump defendió la posición del gobernador Abbott y arremetió contra Biden, acusándolo de entregar la frontera e instigar una invasión masiva de millones de inmigrantes ilegales. Según el republicano, Texas ha invocado con razón la cláusula de invasión de la constitución y debe recibir pleno apoyo para repeler la misma. Asimismo, Donald Trump instó a otros estados a enviar a Texas a la Guardia Nacional para detener esa invasión. Animamos a todos los estados dispuestos a desplegar sus efectivos en Texas para impedir la entrada de ilegales y expulsarlos de vuelta a través de la frontera. De igual forma, el exmandatario afirmó que, si es elegido presidente este año, trabajará mano a mano con Abbott y otros estados fronterizos para detener la invasión, sellar la frontera y comenzar rápidamente la mayor operación de deportación nacional de la historia. Los andalistas señalan que la disputa entre el Estado y el gobierno federal es una situación única, ya que las partes están en abierta disputa, no solo en los tribunales, lo que tenía lugar antes, sino también de facto en la frontera. Este conflicto parece escalar y se teme que comience una nueva etapa de crisis interna en Estados Unidos. La crisis migratoria sin precedentes puede hundir a Norteamérica en una guerra civil. Se acerca la segunda guerra de secesión en la frontera. en la frontera.